Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania, después de haber aprendido en las dos últimas criptoclases a cómo utilizar de manera exitosa los movimientos promedios y la gráfica MACD en TradingView, estamos listos para aprender a utilizar otra de mis herramientas favoritas como es el índice relativo de fuerza o como sería en inglés RCI. Comencemos. Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y te recomiendo que si todavía no has visto la anterior criptoclase sobre la gráfica MACD, le eches un vistazo ya que al final estaremos haciendo una combinación de estas dos poderosas herramientas que te van a permitir hacer un mejor análisis en sus trades. Muy bien, para comenzar el índice de fuerza relativa es una herramienta que te va a permitir ver la fuerza del precio que estás analizando mediante la combinación de los precios de cierre sea al alza o la baja. En otras palabras, es un excelente indicador de momentos de entrada o de salida en el mercado que en momentos o en aspectos se parece mucho a la gráfica MACD y a los movimientos exponenciales promedio, aunque la gran diferencia es que mide dos cosas adicionalmente. Número uno, la línea de relación y número dos, la velocidad y magnitud de los movimientos de los precios de cero a cien. Aunque yo sé que estoy sonando un poco a chino en este momento, creo que es mucho mejor ver cómo funciona para que puedas entender mucho más esta relación en los precios. Para comenzar entonces debes ir nuevamente al banner de indicadores en la parte superior y digitar RSI y sencillamente le das clic al primero que aparece en el listado y luego lo que vas a ver es la gráfica de RSI y para que te hagas una idea, esta gráfica muestra una banda de fluctuación de precios muy similar a la que estuvimos construyendo en la criptoclase de resistencia y soporte y esta gráfica tiene dos secciones. En la parte superior vas a ver una gráfica llamada de sobrecompra equivalente a niveles máximos de 70 unidades como puedes ver aquí en la gráfica y en la parte superior vamos a tener una sección llamada de sobreventa equivalente a niveles inferiores a 30 unidades. Es realmente muy sencilla de utilizar y por realidad no hay mucha ciencia detrás de esto y por eso es que creo que es muy efectiva para indicarte cuándo entrar o salir en un mercado, sobre todo para quienes les gusta hacer mucho trading diario. Entonces la mecánica de utilización es muy simple, si una moneda está sobrecomprada o sobrepasa los niveles de 70 unidades es tiempo de vender y si por el contrario una moneda está sobrevendida o sobrepasa los niveles de 30 unidades es tiempo de comprar. Ahora veamos algunos ejemplos como para reforzar esta explicación. Si observas aquí el precio de la moneda efectivamente superó las 70 unidades y luego lo que existió fue una caída muy profunda. Lo mismo sucedió aquí en este punto donde la moneda luego superar las 70 unidades incluso llegó a los niveles de 80 unidades y luego lo que existió fue una gran caída. En estos escenarios lo que yo te recomiendo es vender porque luego a tu portafolio pues podría obviamente perder mucho valor con estas caídas. Ahora del otro lado si la moneda luego supera en caídas los niveles de 30 unidades lo que yo te recomiendo es comprar porque luego lo que podría existir es un cambio en la tendencia que podría llevar la moneda a tener estos incrementos como por ejemplo sucedió aquí y también acá en este punto. Recuerda que como siempre te he recomendado deberías esperar dos o tres sesiones siguientes para confirmar el precio tanto para venta como para compra. Supongamos que estamos aquí en este punto en octubre 27 y digamos acá tocando ya el nivel de las 30 unidades y tú dices bueno yo no creo que la moneda va a seguir cayendo entonces yo entro es decir yo compro la criptomoneda monero porque no creo que siga cayendo. Como tú no confirmaste esa tendencia pues lo que vas a tener en los siguientes periodos es obviamente una pérdida correcto porque pues no tuviste la paciencia y decir bueno mejor espero confirmo esta tendencia para de esta manera comprar incluso más barato. En otras palabras el mero hecho digamos del precio tocar en este caso las 30 unidades no significa que la moneda no pueda tener una caída mucho más profunda o inmediatamente revierta su comportamiento o su tendencia. Entonces si eres un inversionista a corto plazo si deberías estar confirmando mucho más ese precio precisamente para aprovechar esos cambios tan cortos en la tendencia mientras que el inversionista a mediano plazo pues debería esperar obviamente periodos prolongados mucho más largos para que efectivamente la moneda llegue por ejemplo en este caso al indicador de 70 que muestra una moneda sobrecomprada es decir en el caso del inversionista a mediano plazo si se encuentra por ejemplo acá en este punto si pues no tiene la necesidad de una vez vender porque pues puede como no como tiene la paciencia de saber que la moneda la tiene en el mediano largo plazo pues podría incluso aprovechar niveles mucho mayores para tratar de vender un poco de ese portafolio y luego frente a una caída siguiente como te he venido mencionando incrementar tu posición comprando la moneda mucho más barata. Incluso si tú confías en realidad en este proyecto a mediano plazo lo que te recomiendo es que aparte de analizar la gráfica de RCI lo que también deberías tener en cuenta es la tendencia de la gráfica en sí es decir si tú ves que en general la tendencia de la gráfica es digamos alcista pues no tienes la necesidad de si ves estos sobresaltos es decir aquí en este periodo si pues no necesitas digamos estar vendiendo porque sabes que en promedio la moneda va a continuar en aumento entonces no tienes la necesidad de estar vendiéndolo todo y luego nuevamente comprándolo porque pues eso acarrea riesgo pero también unos costos por transacción entonces para que lo tengas muy presente muy bien ahora que ya sabemos cómo utilizar el indicador de fuerza veamos cómo combinarlo con la gráfica de MAC para un mayor nivel de confirmación y un mejor análisis entonces lo que debemos hacer es nuevamente ir al banner superior de indicadores y a escribir MAC y sencillamente seleccionar la primera entonces cerramos acá la ventana y bueno ahora la tenemos aquí en la parte inferior entonces ahora analicemos los puntos de compra y de venta que estuvimos viendo en los anteriores ejemplos entonces para el caso de compra estuvimos viendo aquí este punto entonces si nos vamos a la gráfica de MAC puedes ver cómo la línea azul de periodos cortos cruza la línea naranja de periodos largos formando lo que se llaman los cruces dorados y luego lo que existió fue realmente un incremento en el precio entonces esto te va a permitir en resumen es hacer como un doble filtro si tú efectivamente ves que el indicador de RCI te muestra que ya el precio superó los niveles de 30 unidades luego lo puedes confirmar con el cruce dorado para efectivamente darte cuenta que luego lo que puede existir es un aumento de la moneda es decir tú puedes proyectar el precio de la moneda en los periodos siguientes a partir de este doble filtro lo cual es maravilloso no les parece y desde el otro punto de vista entonces lo que podemos hacer es obviamente aquí para venta cuando ves que la moneda supera esos niveles de 70 unidades y luego vemos cómo la moneda comienza a descender y se forma este cruce de la muerte es decir la línea azul de periodos cortos cruza la línea naranja y se forma el cruce de la muerte ves cómo la moneda luego tiene esta gran caída entonces lo mismo puedes hacer ese doble filtro y luego si le quieres incluir obviamente no en esta gráfica en simultánea sino ya posteriormente hacer un análisis de EMA pues vas a tener un mejor análisis técnico para tus trades tal vez alguno puede estarse preguntando bueno pero por qué no incluir las líneas EMA en esta entrega como te mencioné en la anterior criptoclase la idea con estos tutoriales es mostrarte todo lo que puedes hacer en trading view en la versión gratis y pues infelizmente en esta versión solamente puedes incluir hasta tres indicadores en estas gráficas muy bien pero a manera de conclusión me gustaría resumirte lo siguiente número uno el índice de fuerza relativa es una de las mejores herramientas que existen en la actualidad desde mi punto de vista para identificar cambios de tendencias en el precio ya que pues como pudimos aprender podemos predecir el comportamiento de una moneda o incluso verificar un cambio en la tendencia con un mayor nivel de seguridad si a eso también le incluimos lo que se puede realizar con la gráfica MAC sin embargo pues ten en cuenta que esto pues finalmente no es ciencia pura y no por el hecho digamos que una moneda toque los niveles de 30 unidades o esté en sobreventa significa pues que su precio entonces ya se va a revertir y va a tener digamos un incremento en los siguientes periodos sobre todo pues si estamos hablando de proyectos o monedas basuras que tienen poca solidez y que ante una caída significativa pues puede hacer que nunca se recuperen y pues aquí entonces es donde la intuición y la paciencia del inversionista juega un papel fundamental dentro de todo este análisis por eso es que yo siempre te recomiendo que inviertas en proyectos con un producto con aplicabilidad real en el mercado pero sobre todo con un equipo serio que lo esté respaldando y con un buen número de aliados muy bien espero que este tutorial sobre el indicador RCI y la manera de combinarlo con la gráfica MAC para identificar de manera exitosa momentos de entrada y de salida en el mercado haya sido de gran utilidad para todos y pues ahora que ya sabes utilizar tres de mis herramientas favoritas a manera de actividad de clase te sugiero que escojas una de tus criptomonedas favoritas y trates de predecir el comportamiento futuro o el cambio de una tendencia pues al principio obviamente puedes hacerlo solamente como para practicar o para entrenar y ya cuando te sientas seguro con el manejo de estas herramientas pues puedes aplicarlos a trades reales y ver obviamente el nivel de ganancias que podrías conseguir simplemente con el manejo de estas herramientas estaré muy atento pues tú sabes siempre con estos ejercicios a tus comentarios o preguntas en esta entrega o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad invenmania y pues si te gustó este vídeo regálanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de todas estas herramientas que están disponibles de manera gratuita en tradingview y si eres nuevo no olvides en suscribirte y en darle clic al icono de la campana muchas gracias por tu atención y por el interés de aprender con nuestra comunidad y nos vemos en la próxima cripto clase chao chau 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 Gracias por ver el video.